Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a hacer una preparación de pasta fayté para hacer hojaldre, para hacer unas ricas empanadas. Aquí tenemos al gran amigo Cristino, Cristino López, que hace algunos años me enseñó y hoy está de visita aquí con nosotros. Buenos días, saluda a Cris. Di algo, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres, Cris? ¿De acá de Huichapan? ¿Eres de Huichapan? Panadero toda tu vida, ¿verdad? Desde bueno, desde que ya eras, desde adolescente. Bueno, vamos a iniciar aquí para... ¿Qué necesitamos, Cris, para hacer la pasta hojaldre? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuánto vas a preparar? Un kilo y medio de harina, de trigo. Un puño de una pizca de sal. Un cuarto de kilo de manteca vegetal. Y margarina. Tenemos la margarina para hojaldre. Ahí está margarina para hojaldre y fayté pasteurizada. Ahí tenemos. Y un litro de agua. Ahora sí, vamos a dar inicio. ¿Ya? Sí. Es que tiene prisa el amigo Cris. Lo están esperando en su casa, su esposa. Tengo que trabajar mañana, ¿no? Ah, sí, te quieres estar descansadito para la mañana, ¿verdad? Aquí estamos en la cocina de Anacheli, estufa de leña en México. Tenemos la visita aquí. Vuelvo a repetir. Del amigo Cristino López. Ahí directamente desde... Eres el barrio de Santa Bárbara, Huichapan, Hidalgo. Pueblo mágico. Ah, sí, gracias, Cris. Ya da inicio ahí. Ahí con su harina, un kilo y medio de harina de trigo. Ahí abre la harina para hacer la pequeña fuente y agregar el agua. Voy a agregar primero el agua y la pizca de sal. Ya me sé la receta, pero o sea que está el y el experto. Él me enseñó hace 5 o 6 años, tal vez. Ahí tenía la pizca de sal. Está agregándola. Dos pizcas de sal, bueno. Más o menos son unos 100 gramos de sal para... Menos, menos, menos. Menos, como 50, ¿verdad? 20 gramos. 20 gramos, bueno, ya sabe las medidas. 20 gramos, pero como él ya lo sabe sin pesarlo, ya lo tiene. Es su trabajo del diario, del día a día. Es su trabajo en una panadería. ¿Qué necesitas? ¿Cuchillo? Medita el cuchillo. Ahorita le vamos a dar el cuchillo. Va a abrirle un poco más ahí. Esa es la manteca vegetal. Más o menos unos 200 gramos, ¿verdad, Cris? Más o menos. 200 gramos de... La presentación es que viene esa mantejilla en la que tenemos... Perdón. Es este... Manteca vegetal. Ahí lo tenemos. Trae medio kilogramo. Él le puso un promedio de 200 gramos. Vuelvo a repetir. Él ya lo trae... Ya lo sabe. Simplemente ya ni lo pesa. Como dicen aquí en el pueblo, ya sabe tantearle. Ahí está. Con esta pasta o esta masa tipo jaldre, se elaboran unas ricas empanadas. Creo que como se conoce también aquí en la región del estado Hidalgo de Impachuca. Toda esa región minera. Los famosos pastes también se pueden elaborar. Muy ricos. Ahí le está agregando el agua. Tenemos un litro de agua. Vamos a ver si es suficiente o... O tal vez sí. Digo, con eso alcanza. Ahí en la pequeña... Bueno, más bien en la fuente que... Que tiene ahí al centro de la harina. Empieza a hacer la mezcla, a revolver, para que los ingredientes se vayan revolviendo. Un saludo que quieras mandar, Cris. Allá a Huichapan, a tu mamá, a tus hermanos. No sé. Sí, sí te van a ver. No. Sí, te van a ver por YouTube. ¿Cómo se llama tu mamá, Cris? Catalina. ¿Catalina López? Catalina Hernández Baltazar. Ah, Catalina Hernández Baltazar. Les saludo a parte de su hijo, Cristino. Si lo va a ver por YouTube. A través del canal de la cocina de Anacheli. Ahí sigue el proceso. Poco a poco, ¿qué es lo que falta, Cris? No tienes alguna raspita. Ah, sí, sí tenemos. ¿Para limpiarla aquí no? Sí, está bien. Ahí continúa amasando esta preparación para la masa de tipo hojaldre. Ahí tenemos poco a poco. Se llevó un litro y cuarto de agua. Ahí tenemos ahí llegando Anacheli. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más. Gracias, don Cris, por querer venir aquí a cocinar a la cocina de Anacheli. Por mostrarnos sus conocimientos para hacer este delicioso pan de hojaldre. Así es, el amigo Cristino. Lo conocemos hace aproximadamente unos 20 años. Lo conocimos, sí, 20 años, cuando en la panadería del difunto de mi padre. Ahí conocí a Cris. Él trabajó para mi papá en una pequeña panadería rural que tenía aquí en nuestra comunidad de Llano Largo, aquí en el municipio de Huichapan, Hidalgo. Todavía el Cris, aquí Cristino se enseñó, sabe hacer el pan tradicional, pan artesanal más que nada. Y es un gusto y se te agradece que estés con nosotros el día de hoy, Cristino. Y también por eso le mandamos el saludo a tu familia y a la colonia Santa Bárbara. Y continúa amasando. Ahí continúa con el amasado el amigo Cristino. Es vigorosamente. Ayer que lo encontré, casualmente, me dice don Cris, dice, no, dice, yo ya no lo hago a mano. Bueno, ya me acostumbré a hacerlo a máquina, tienes máquina, no, o sea, pero aquí lo estamos haciendo artesanal para que las y los suscriptores de la cocina de Anacheli lo puedan ver este video y puedan hacerlo en casa, así manualmente. Este tipo de pasta que es muy útil para diferentes usos, ya sea para hacer empanaditas con mermeladas, también con comida, con guisos, diferentes tipos de guisos. Quedan tipo pasta, muy sabroso. Ahí sigue don Cris amasando. Cris es una persona de muy, muy tímido, de muy pocas palabras. Ahí tenemos el, la margarina, la está, como estaba en refrigeración, está un poco dura, pero ahí vaya. Es de un kilogramo, en la presentación de esta es margarina, para feité y hojaldre, para panadería. Así se pide, para feité, hojaldre. Está un poco dura y Cristino la está manipulando un poco para que esté un poco más blanda. Está un poco dura, por lo mismo que se estaba en refrigeración. Y ahorita hoy el día aquí amaneció medio nublado, no está muy caliente la temperatura ambiente. Y es donde cuesta un poco más, pero ya, ya, ya está logrando que tenga la consistencia más blanda. La masa, la estuvo, después de que la incorporó todo lo que era la fuente que empezó a revolver la harina, la estuvo amasando durante 10 minutos, dándole, dándole este, con las manos a la, a esta masa. Y ya, ya quedó. Ahí está. Este tipo de masa no lleva levadura. El que hace la, la que hace la función es la, para el hojaldre, es, es prácticamente es la margarina. Es margarina, no mantequilla. Ahí tenemos a Cris, el amigo Cristino. Y recuerden, si les gustan los contenidos de nuestros videos de la cocina de Anacheli, suscríbanse los que no se han suscrito y si les gusta denle un like, por favor. Y también quiero aprovechar este video para mandar un saludo, un saludo a, a los amigos allá de, de California, como es el, el tío Rafa, a su esposa doña Lorena, también como no, al tío Cuco, su esposa doña Aurelia, que, vemos frecuentemente también sus videos, sus canales, eh, ahí de YouTube. Y esto es la cocina de Anacheli. El saludo va para ustedes hasta California. Y también, va el saludo para los amigos allá en, en Los Ángeles, California. Ahora sí, continuamos. Ya, ya la, la margarina está, suave. Ahora sí, fíjense, muy bien, ahí va el proceso. Cómo, cómo abre el, la masa, la abertura, la abertura que le hizo, en cuatro, como en tipo flor, ahí para poderla ir extendiendo. Le pone un poco de, de harina, y la va extendiendo un poco más. Es con el fin de hacerla un poco más, este, alargar, alargarla, porque ahí es donde va a incorporar la margarina. Eso, ahí es utilizado. Para Cristino es más fácil, para él, este, utilizar un tipo de palo. Nosotros utilizamos un palo tipo para, de escoba o, para cortinero. Ahí ya está incorporando la. Ahí continuamos. Ahí ya tiene la margarina al centro. Ahora, Cris, continúale, sí. Miren cómo la, cómo va cobijándola. Cómo cobija con la misma, la va tapando, cubriendo. Se cubre así la margarina. Miren, por los cuatro, los cuatro lados. Procurándose que cierre bien y no se, no se escape la margarina. No salga. Ahí en la harina. Ahora sí, empieza a darle un poco de presión al, para que se pueda hacer más, más delgada, más ancha. Es un proceso de, de, es muy laborioso, pero vale la pena. Queda una, una pasta para hacer diferentes, ya en repostería o ya sea en los pastes, hasta en los bolobanes que hayan en Veracruz, para hacer los famosos bolobanes allá de tipo Veracruz. Que se pueden hacer tanto de dulce como de guisados, de jamón, de lo que sea, de carnes frías. Miren ahí, en la harina. Y va a dar la primera estirada ahí, ahora sí ya con la, con la madera, con el palo que tiene ahí. Eso es este, así, constantemente se, se estira. Después cuando ya lo tiene más delgado y ya ancho, largo, a la vez, este, se le da otro y otro. Eso es lo que hace que se formen las, 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 va a decir que las pequeñas capas o las capas para hacer el hojaldre. Ahí ya lo tiene, miren. Ahí continúa. Continúa ahí el amigo Cris. Nada más escucha como, del esfuerzo que hace. Lo escucha su, el, lo cansa, porque esto es muy laborioso, pero vale la pena, como les vuelvo a repetir. Ahí continúa el amigo, ya ahora, ahora lo vuelve a doblar al. No, todavía no lo, no lo va a doblar, todavía le va a dar más, va a, va a, va a estirarla más. Esto queda una delicia. Ahí continúa dándole, estirando la masa. Este es un proceso artesanal. Ya lo hacen con máquina y todo, también, pero este es artesanal. Un saludo también a Don Shorty. Allá Carmelo, a su esposa de Don Shorty. Hasta Yarrington, Nevada. También va el saludo para ellos. Somos, este, suscriptores de su canal y seguimos sus, sus videos, sus contenidos. Muy buenos contenidos de Don Shorty, Jardín y Cocina, hasta Yarrington, Nevada. Miren, ahí se dobló. Ahí se pudo ver que el doblez. Tipo cartera, dice Don Cristino. Un doblez tipo cartera. Ahí está, y ya otra vez, otra vez, dale la estirada hasta que quede largo, largo y plano. Hay que ponerle harina para que no se pegue cada que se haga el diferente doblez. Y la siguiente estirada se le tiene que poner, porque de otra forma se reventaría la capa de la masa y saldría el hojaldre ya, perdón, saldría la margarina y ya no quedaría bien. Ahí se continúa, se continúa estirando la masa. Y esta es la, cinco, se le debe dar cinco. ¿Van tres? Ah, vamos a dejar reposar para darle las otras dos. O una más, ¿no? Ahorita, esta es la tercera, como le hizo al principio. Después de esta tercera, este, así que doblez. Cada doblez, se hace un doblez, se estira y así. Ahorita, la va a dejar, este, después de terminarla de estirar, la va a dejar reposar un rato, la va a cubrir con, con un, con una bolsa de nylon. Y ya, para que esté más manejable, le va a dar la última, la última estirada. Ahora sí la va a dejar reposar, este, un rato, a ver, Chris, ahora que continúa. Se hace ese doblez así al centro y del otro centro, eso, exactamente como un tipo cartera ahí. Ahí está, y la va a cubrir con la, con una bolsa de nylon un rato para darle la última estirada. Ahí vas a dejarla un promedio de, ¿qué será? ¿10 minutos, Chris? Depende del clima también, como ahorita está, un poco, este, empezó ya, había amanecido nublado, pero ya empezó a calentar el ambiente. Ahí la va a dejar así, unos 10 minutos y después darle la última estirada. Pues vamos a continuar con la preparación, a ver, este, Chris, chécale si ya, ya, después de 15 minutos, no dejamos 10, sino 15 minutos. Vamos a ver qué tal está, para darle la última, la última estirada. Ya. Ahí está. Entonces procedes a darle la última estirada. Después vamos a elaborar unas ricas empanaditas, tipo paste, pero de mermelada, de fres, perdón, de piña, creo que tenemos por ahí. Y sábados hoy no tenemos. Para eso vamos a hacer otro video, otro video para las, los pastes. Este es cómo se prepara la, la masa o la pasta para, de hojaldre. Ahí tenemos al amigo Chris. 35 años de panadero, lo respaldan al amigo Chris. Uno de los panaderos artesanales aquí de la región de Huichapan, donde se hace un pan artesanal muy, muy rico, muy tradicional, con un sabor exquisito. Ya lo está estirando primero con la, con las manos. Y enharinando, porque recuerden, si no le enharinan cada, cada que se le dé la volteada, se puede reventar y salir el, la margarina y no, no saldría bien el hojaldre. Por eso es importante estarle poniendo harina. Y ahí empieza Chris, otra vez. Y además voy a escuchar su, su respiración agitada y con el esfuerzo que hace. Ahí está. Me dice Chris que de lunes a viernes trabaja en esto. En una pastelería, pero también hacen pan. Él hace el feité en el hojaldre. Ahí elabora y también elabora este pan de dulce. De lunes a viernes. Hoy es dominguito. Por eso don Chris está aquí con nosotros. Llegó de visita y dice, vamos a hacer el video de cómo se hace el, esta, este tipo de masa. Miren ahí, se da lujo el Chris. De darle diferente forma ahí al palo. Continúa amasando el amigo Chris, continúa amasando. A ver Chris, ahí ya lo estiró. Pero como el día de hoy vamos a hacer este, unas, unos pastes o empanadas dulces de mermelada de piña. Nada más vamos a, ahí Chris va a cortar una, una sección de lo que es este, toda la masa. Y además la vamos a guardar en refrigeración para que mañana o pasado mañana estemos elaborando el otro video de los, este, haciendo pastes de guisados. A ver Chris, este, más o menos de por ahí Chris. De ahí, sí de ahí, para que nos salgan unas 20 empanaditas. Lo demás lo vamos a guardar, lo vamos a refrigerar y ya cuando lo saquemos ahí vamos a tener un video donde vamos a estar este, haciendo los pastes tradicionales. Pues aquí, hay otro, y aquí, esto lo vas a guardar aquí, sí. Sí Chris, ándale este tipo cartera también, un taco, más bien como un taco. Lo vamos a guardar en refrigeración. Y yo te lo voy a dejar así. Sí, está bien. Y mañana, que no sé cuándo lo quieras hacer tú. Así. Sí, esto es importante también para quien nos están escuchando y viendo en este video para que también se puede guardar la, la masa. Pero es importante, este, guardarla así como dice Chris, este, doblándola como tipo, haciéndola tipo taquito. Y ya al día que la saquemos, la dejamos un rato a temperatura ambiente y después se procede a estirar. Eso ya lo estaremos viendo en el siguiente video. Entonces, yo lo voy a dejar así. Sí. Y mañana, no sé cuándo lo vais a hacer. Lo vamos a guardar en una bolsa. Ese se guarda en una bolsa en el refi. Y tú mañana que, no sé, vuelves a hacer lo mismo, así le das una poquita de anchura. Sí. Para que los tiendas, este ya más es para hacer un poquito más ancho. Sí. Y a cortar. Sí, está bien. Y esto ya ahorita le voy a dar. Sí, ahorita ya el proceso que tú le vas a dar a que le quieres. Este ya. Sí, lo vamos a guardar. Este ya, quítalo ahí. Ahora sí, ya guardamos el que vamos a utilizar en los días posteriores. Y aquí, Cris, ya está enayunando y va a estirar la masa. Porque vamos a proceder enseguida a hacer la figura, la forma para poder hacer los ricos pastes dulces o empanadas. Dulces con mermelada. Ahí se estira, se estiran más. Más o menos de un espesor de medio centímetro, tal vez, ¿no, Cris? Que quede de medio centímetro de gruesa la masa. Y aquí va a ir el proceso para que ustedes lo vean. Y como dijo el vagante de Michoacán, para que no le cuenten, no vayan y le cuenten, no le digan. Aquí es como lo hacemos o lo hace el amigo Cristino. Así. Esto ya es estirar y cortar. Estirar y cortar. Ya está en esta última vuelta. Ahora sí estirar y cortar. Todavía le faltaba una. Entonces son cinco al total, Cris. Viendola bien, son cinco. Llevabas tres y después cuando se reposó y ahorita dos y ya son cinco. Cinco dobleces. Y lógico, cinco dobleces, cinco estiradas. ¿Verdad? Ahí está. Para que vean, esta es una forma artesanal de hacer la pasta masa TIT tipo hojaldre. Aquí en esta bella región de Huichapan, Hidalgo. Nosotros estamos aquí en la bella comunidad de Llano Largo. Perteneciente, soy repetitivo al municipio de Huichapan, Hidalgo. Y el amigo Cristino que está haciendo aquí esta masa. Trabajando la masa, este hojaldre. Es de la colonia Santa Bárbara. Huichapan. También Huichapan, Hidalgo. Uno de los pocos panaderos tradicionales. Porque últimamente ya es de pura maquinaria. Pocos lo saben hacer todavía. O así como dicen comúnmente, a mano. Bien, por ahí ya Cristino ya estiró la masa. Ya quedó un poquito más de medio centímetro de grueso. Le vas a dar otra. Y va a proceder a cortar. Para hacer estas. ¿A cuánta distancia más o menos, Cris? Es de unos ocho centímetros, ¿no? De ocho a diez centímetros. Va el corte. Ahí está. Ya, si él ya tiene su medida con su... Con la mano, mire. Ya saben. ¿Tú dices qué? ¿Cuántas dices que quieres? Los que salgan para las charolas, no sé cuándo no salgan. Hay los que salgan, Cris. Tú no te fijes por los que yo quiera. Tú haz tu trabajo como tú sabes hacerlo. A ver, ahorita vamos a ver los cortes. Está bien. Entonces esto se tiene que adelgazar otro poquito. Sí, la va a adelgazar porque ahorita tiene como un centímetro y más o menos queda como medio centímetro, ¿verdad? Ahorita todavía está grueso. Se le da otra estirada. Por eso es importante que vayan viendo el proceso. Yo también lo sé hacer, pero yo no lo hago diario. Lo hago ocasionalmente y Cristino ya lo hace casi diario, de lunes a viernes donde trabaja. Yo lo aprendí con una sola vez que él lo estuvo haciendo y vi. Y si alguien quiere intentarlo, no lo duden en hacerlo. No se echa a perder. A mí a la primera me salió. A la primera vez que lo hice. Por eso está el video. Está muy ilustrativo. Creo que es muy entendible para que lo puedan hacer. Miren cuánto se estira. Queda poquito menos. Sí, es como un cuarto de centímetro, unos 25 milímetros. Si se puede ver ahí. Y me queda delgado. Pero ya cuando después se cocina, agarra más volumen, se infla. Miren. Qué chulada, ¿eh? Nada más para que vayan y cuenten, dijo el vagante de Michoacán. Saludo ahí para él, para Ángel. Su esposa Alejandra. A sus hijos, su hija. Ahí estemos. Y se continúa con la siguiente. Y así sucesivamente los va a ir estirando. Aquí tenemos ya cuando ha estirado la mitad del... Porque tú a la que dejó un pedazo acá. Ahorita estiró tres tiras. Ya las dejó como a un cuarto de centímetro de espesor. Y va a proceder a cortar. A ver, Cris. Va a continuar para poder elaborar ya las... Las, este... Los pastes o empanaditas de hojaldre. Ahí tenemos. Él ya tiene su medida. Estos no van a quedar ni muy chicos ni muy grandes. Medianos. Pero ahí se hacen al tamaño que uno... Que uno lo desee. Lo que importa es que el hojaldre, que la pasta nos quede excelente. Queden que al darle el bocado, se deshagan en la boca. Eso es lo que se persigue. Porque luego vas a comer unos pastas o empanadas donde la... La pasta está muy... El hojaldre muy seco, muy... Muy duro. No, y esto que hace... Que hace el abor a Cris. Quedan... Como se dice, se deshacen en la boca. Mira nada más, ahí la otra estiradita. Y así sucesivamente. Ya, ya ahorita ya ilustramos por medio del video. Ya, ya se vio. Cómo se hace. Y así sucesivamente, los que se vayan a elaborar. Se va haciendo así. Miren ahí, continúa, continúa Cris. Continúa haciéndolo. Continúa haciéndolo Cris. En un momento más, va a estar este... Va a estar demostrándonos cómo rellenarlas. Cómo hacer las formas ya, las figuras. Ahora sí ya Cris va a... Cristino va a proceder a... A mostrarnos cómo... Cómo formar las... Los pastes dulces. ¿Qué te iba a decir? ¿No quieres una brochita? ¿Una brocha? Sí, tengo. Ahora Cris, este... Va... Va a batir dos... Dos huevos para... Ponerle la cubierta al brochearle y agarre un buen color. Las empanaditas. Los pastes. Para eso, ahorita ahí te... Puso lo de dos huevos. Ahí. Y también una brochita. Tenemos ahí una brochita para que los broche. Y agarren un buen color. Ahora sí ya... Ya tiene ahí el huevo batido para... Poder este... Barnizar... Las empanaditas. Ahora se viene lo bueno ahí cuando las va a elaborar ya el amigo Cris. Andas. Miren ese... Cómo se le hace el doblez ahí. De esquina a esquina. Un poco más las va a estirar. Mientras le va haciendo ahí Cris. Les voy a mostrar dónde las vamos a hornear. Aquí. Aquí tenemos la leña. Ahí está el horno. Todo lo que da aquí en la cocina. En la estufa de Anacheli. Ahí Cris. Ya. Ya listo. Va a ponerle la mermelada de... Piña. La mermelada de piña. Miren nada más. El proceso. Se la tiene que barnizar para que pegue. Porque si no se despega. ¿Verdad Cris? Es para que pegue. Para que una. Nada más. El que sabe, sabe. Y también. Si uno no sabe y quiere uno aprender. Viendo estos tutoriales. Estos videos. Aprende uno a hacer cosas artesanales. Mira nada más. Pero falta enharinar Cris. Enharinarlo. Enharinarlo. Así queda. Ah, no. Se necesita ya. Como ya lleva harina la... Dice que ya no. Porque como ya lleva harina... Ahorita cuando los tubos estén estirando. Que ya no se pegan. Miren nada más. Ahí el proceso. Él las va acomodando de esta forma. Y así. Sucesivamente va a ir este... Así procediendo a hacer... Elaborando. Formando estas... Estos pastes dulcecitos. De nuestra mermelada de... De piña. A ver, échate esos otros dos, Cris. Para ver cómo. Para aprender bien. Ahí trae la manga. La manga de la... Si le nombran la manga con la mermelada. Era nada más. De piña. Y ahí le puedo poner un al gusto. Pero tampoco exceder mucho. Porque también no cerraría bien. Se reventaría, ¿verdad, Cris? Todo tiene su... Su por qué. Decíamos un amigo mío. Ahí nada más. Ahí vean cómo. Ahí cómo le hace Cris. Miren la técnica. Observen la técnica. Miren. Ahí nada más. Así. Y así hasta... Hasta terminar. Poco a poco. Ahí se va haciendo el proceso. Miren. Qué chulada. Y ahí continúa el amigo Cris. Entonces, ¿las tienes cortadas? Las cortadas van a ser las otras. No, estas es las normales como estas. Este va a ser de dos tipos. Esta charola... La lleva así. Estas son empanadas, ¿verdad, Cris? Así cuando... O cómo se llaman así cuando le das eso en la orilla. Esa es... Esa es que podríamos decir este... Esa es doblez ahí con los dedos. Y ahorita las otras que vas a hacer la otra charola va a ser tipo paste. Se les hace una abertura arriba y no llevan lo de la orilla. Eso gargoleadito. No sé cómo se le llame. Miren. Esta. Esta charola va a ser así. Y la otra va a ser sellada tipo paste. También hay pastas que lo cierran así como lo está haciendo Cris. Y ahí ya. Toda cabe otra, Cris. ¿Verdad? Toda cabe otra. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece. Le van a caber. Son charolas normales. Más bien. Perdón. No son normales. Son más pequeñas. Porque el horno que hice, el horno que le hice para la estufa, lo hice a esa medida. No de charola grande. Esta es cuando va uno a comprar el pan y ahí va uno poniendo el pan para que le despache. Ahí haciendo la última de este tipo. De esta forma. Más que nada. Ahí está, Cris. No las vas a poner, no vas a barnizarla. Sí. Si hay que barnizarla es para que agarren un color bonito. Ahí está, Cris, preparado para. Eso es todo. No, va a quedar una chulada, Cris. Si así que están sin hornear, se empiezan a ver ya suculentas. Ahora te imaginas ya cuando salgan del horno. Y ahí ya terminando la de barnizar, Cris, si me dice que la meta al horno, vamos a proceder a meterla al horno, Cris. Permite, vamos a mover un poco la mesa, Cris. Vamos a mover un poco la mesa, para meterla. Ahí tenemos el horno. Ahí. A ver, Cris. A ver, Cris. Vamos a meterla. Vamos a meterla al horno. Vamos a meterla al horno ahí. Ahí ya tenemos las empanadas, los pastos allá adentro, la primer charola. Ahora este Cris, Cristino, va a hacer otras, igual del mismo sabor y todo, nomás que con diferente forma, sin gargulearle tanto a la orilla. A ver, Cris. Igual del mismo sabor, nomás que diferente figura. Más bien la forma es la misma, pero en las orillas no se le hace igual. Ahora sí vas a hacer las otras, Cris. Sí, las otras charolas. Ya es el mismo procedimiento, nada más que para darle otra... Otra, porque digamos, la forma va a ser diferente. Bueno, así lo veo yo. ¿Ya? 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 ¿Hay el doblez? ¿Entonces las quieres así nomás? Sí, así nomás. Tipo pasta, ahí está la navaja, por si le quieres hacer la de corte una vez. Ah, ahorita quiero... Donde ya se van a meter, ¿verdad? Sí. Y así, ahorita, así va el proceso. Hasta que se llene la... Charola nomás se va a llenar, tenemos 10, para 10 piezas. Así, poco a poco, se va haciendo. Ahí sigue Cris, ya con la última. Va a hacer un tipo taquito. Eso, con sus cortes. Ya para que llene la última charola. Ahí está. Mientras vamos a ver cómo sigue aquí en el horno el... Se están cocinando las empanadas. Ahí está. Miren. Ya las vamos a sacar, yo creo. Les falta todavía no. Vamos un poquito ya. Unos tres minutos y ya está. A esta les va a hacer un pequeño... Unos tres cortes al... A cada... ¿Cómo los quieres? Pero van así. ¿Cómo? ¿Así? Sí, así. ¿Así como estás? Unos tres. O cuatro, ahí quede chingón. Quede bonito. Será antojable. Otro más. Eso. Este es un estilo diferente, casi van a quedar igual, pero es otro estilo. También, otra forma. Ahí está. Bueno, esto es según la creatividad de cada quien. Luego está esta pasta, queda muy, 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 muy bien. Queda muy... Se deshacen en la boca cuando al comerla. Así, y después ya más le va a barnizar Chris para ahorita sacamos la charola que ya tenemos en el horno y procedemos a meter esta última. Vamos a... A checar si ya... Si ya están. La forma con que las checamos, si ya están, le checamos el lado de abajo, miren. Miren el color. Ya cuando están así, ya... Y ya esté ahí se despegan. Ya están. ¿Qué? Ahí tenemos otra. Ahí se ve el color. Si le ve el color. Y ya. Ya están listas las empanadas. Pequeños pastes. Esta le falta un poco. Hácerlo todos tres minutos más. Dos, tres minutos más y ya quedaría. También ya vamos a meter la otra charola. Vamos a incorporarla para que se vaya cociendo también. Miren que bien están quedando. Esperar un momento. Vamos a sacar ya la primera charola. Se ve que ya están. Vamos a hacer esa carra. Ahí están, miren. Qué chulada. Miren nada más. Qué chulada de empanadas. Ahí están. Miren qué chulada de empanadas. Ya salieron la primera. Ahí tenemos en el horno la... La otra. Ahí tenemos la otra charola. Ya la metimos. Pero la voy a bajar para que se... Se cuesta más... Más lentamente. Aquí. Ahí está. Vamos a checar si ya quedaron los pastes dulces. Ahí ya están. Ya los vamos a sacar. Ya están. Ya están bien. A ver. Sí, ya están. Ya están, ¿verdad? Mi... Esquimado, Chris. Ya están. Ahí quedaron. Ponles azúcar a los de... A esos de... El azúcar. Hay que traer el azúcar. No la traer. A ver, Chris. Ponle... El azúcar. Sí, ya pónsela. Son... Cinco piezas que hicimos para... No se les puso el barnizado de huevo para... Ponerles este... El azúcar. A ver, qué tal queda, Chris. Ah, pues. Como dijo el vagante de Michoacán. Nada más para que vayan y cuenten. Es un dicho muy popular aquí en las comunidades. Pero ahora se lo atribuyen al vagante de Michoacán. Pero es un dicho ya muy... Muy trillado acá en la región. Ahí está. Quedan, pero... Muy, muy ricas. Muy antojables. Este tipo de... Empanadas o pastas, este... Es con... Pasta... Tipo hojaldre, feité. Que se deshace en la boca. Si les gusta. Sigan el tutorial de este video. Y podrán también elaborarlo artesanalmente. Nos despedimos de este video. Ojalá y les haya gustado. De la cocina de Anacheli y estufa de leña en México. Hasta la próxima. Adiós, Chris. Chris. Di un adiós en la cámara. Él es de Santa Bárbara, Huichapan, Hidalgo. Panadero tradicional, artesanal de la región de Huichapan. Un video. Un video. Sigan ala. D Rende. Hidalgo. D Rende. D Rende. D Rende. Gracias por ver el video.